Durante una visita de trabajo por la región Valle Soque, el gobernador Manuel Velasco Cuello hizo entrega de las escrituras que dan certeza jurídica y seguridad patrimonial a 600 familias de los municipios de Cintalapa y Jiquipilas que se encontraban en posesión de sus lotes y que hoy se convierten en legítimos propietarios de sus predios. A través de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, la COREG, el gobierno de Manuel Velasco, en coordinación con los ayuntamientos municipales, brinda certidumbre jurídica a más familias chiapanecas. En esta ocasión, con la entrega de 400 títulos de propiedad en el municipio de Cintalapa y 200 en Jiquipilas, en un acto masivo, Velasco Cuello ratificó el compromiso de su gobierno de seguir impulsando este tipo de acciones que coadyuvan al bienestar de las y los chiapanecos y anunció que este año se dará certeza jurídica a más de 22 mil personas en la entidad.